Un sistema de prospección en LinkedIn, como debería ser, lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 868. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 19 de enero del 2022. Vamos a hablar, complementando la información del día lunes, sobre el sistema de atracción. Vimos el lunes, hoy vamos a ver el sistema de prospección en LinkedIn, como debería serlo. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales y empresas, empresarios, que quieran crear oportunidades de negocio de manera constante en LinkedIn, aumentar esa, que esos leads les vengan de manera, pues, cualificada, calificada, para que ustedes puedan, pues, generar más venta. De eso se trata a través de las mentorías. Nosotros les enseñamos cómo implementar un sistema paso a paso. Así que presenta tu candidatura. Arrancamos el 2 de febrero y estamos, pues, revisando ya a las empresas que van a trabajar. Se necesita para esto que tengan mucho compromiso, pues, tiempo para implementar la estrategia. Pero una vez implementada, pues, la van a romper. Les va a ir súper bien con eso. Garantizadísimo. Y la segunda, pues, que si quieren que nosotros entremos a cerrar la venta como tal, a través de nuestra solución K-Closer, nosotros somos cerradores de ventas, closers de ventas de alto valor. Así que si tienes una empresa con un ticket promedio mayor de 5 mil dólares, pues, también puedes registrarte para ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que en kateman.com slash closers también lo puedes revisar. Les dejo en las notas del programa esto. Y, bueno, volviendo al tema. Vamos a ver el sistema de prospección en LinkedIn, que es vital hacerlo. Pero, claro, antes esto es súper importante para ello, que hayas pulido tu estrategia de atracción. Y eso yo los dejo en las notas del programa, el enlace para el episodio del lunes, que era el 866. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema de prospección? Pues, bueno, es básicamente el siguiente. Es tener tu público objetivo clarísimo dentro de la estrategia. Esto es súper importante. Y, ojo, mientras más segmentado, mientras más preciso, más detallado esté, porque, ojo, y esto independientemente de que lo hagas en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, si tú eres muy generalista con tus propuestas, pues, no vas a tener el éxito deseado. Si realmente quieres incluso hasta facturar más de seis cifras, debes ser lo más específico posible en tu nicho de mercado. Y, claro, dentro de LinkedIn, habiendo más de 700 millones de usuarios, lo interesante es que podamos segmentar a esas personas. No queremos hablar con esos 700 millones. Queremos hablar con ese público objetivo específico al cual nosotros hemos seleccionado o hemos identificado que aportamos valor. Luego, el segundo paso, pues, digamos que es muy sencillo, es transformarlo a que pasen a ser nuestros contactos de primer grado. Por lo cual, es importante hacer una buena segmentación, luego que haya un buen mensaje a conectar, y luego a convertirles en potenciales compradores. En realidad, son tres pasos. Tener bien claro tu público objetivo. Segundo, transformarlos en un contacto de primer grado, porque ahí tú vas a poder mandar mensajes cualquier cantidad, mucho más fácil, de manera gratuita, y luego convertirlos en potenciales compradores a través de manejar una buena relación con ellos. Esto de paso es lo que nosotros revisamos y les enseñamos cómo hacerlo dentro de Leads for Sales, que son nuestras mentorías. A la larga, en LinkedIn, el proceso de venta debe ser muy simple, muy simple. De toda la red de contactos que hay en LinkedIn, vamos a sacar solo los de primer nivel, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer, pues, que nos compren a través de enamorarlos, de atraparlos, de atraerlos con nuestro mensaje de comunicación que ya lo hemos visto en nuestra estrategia. Así que, ojo, atención, es súper importante manejar un sistema de prospección. De hecho, nosotros también, esto lo puedes hacer manual, que te va a llevar tiempo, pero una vez estandarizada y hecho con estrategias, lo podemos automatizar, que esto es lo valioso y lo potente. Y tú te dedicas a brindar más valor a la empresa y ciertas actividades, digamos, repetitivas y que no te aporten valor, pues, las podemos o delegar o automatizar. Esto es parte de este sistema de prospección. Así que, pues, bueno, queda esta información en general. Debe ser un sistema de prospección muy, muy fácil, pero obviamente hay que saberlo manejar. Y esto siempre, como yo decía, va compaginado con una estrategia de atracción. Digamos, con relación con la estrategia de atracción, la de prospección es más rápida, porque estamos prospectando y ya dependerá también de tu constancia dentro de la herramienta. Pero es muchísimo más rápida porque la de atracción es más lenta. Ahora, si combinamos las dos, tanto la atracción con la de prospección, genial, viene genial. Así que, pues, bueno, con esto me despido y, pues, nada, deseándoles un excelente miércoles. Recuerden registrarse en nuestras soluciones si están interesados en las mentorías, en Leads for Sales, cateman.com es las mentorías. Y la otra para cerrar las ventas en cateman.com es las closer. Así que están ahí, esas son las invitaciones. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista de hablando sobre un tema muy, muy interesante, que son los cómo promocionarte en un marketplace con Carlos Moreno. Así que, bueno, sin más, me despido. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.